...y que no hay gente que no están... ...que me miren en la cueva... Espera, 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 espera... ...modérate... ...no, modérate... ...ahora sí... ...ahora sí chicas, sin... ...contra el crío, no hay nadie... ...no hay nadie nadie... ...no hay nadie nadie... ...me están entiendo escuchando música... ...compa que le dediques a... ...a... ...no me están entiendo escuchando música... ...no hay tan... ...oh... ...de... ...buena, cabrón... ...buena, cabrón... ...esta buena para subir la mano... ...jajajaja... ...es el poder es lo peor del grupo... ...en si... ...buena, te lavas la mano... ...no se lavas la mano... ...es tu polo... ...es tu polo... Ahorita se le va el aire Ahorita se le desinfla todo Ahorita se le va el aire Ahorita se le va el aire